Ariel, ¿qué sensaciones deja este triunfo? Me parece que le infla un poco el pecho a Armagro para este sprint final. No, la verdad que hicimos un buen partido, era lo que estábamos buscando. Sabíamos que nos quedan tres finales, bueno, ahora ya nos quedan dos y vamos a dar pelea hasta el final. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando quedan dos partidos y te ves ahí peleando el campeonato? No, mucha ilusión, creo que tenemos un plantel muy unido, tiramos todo para el mismo lado, juegue quien juegue. Y la verdad que eso quedó demostrado en la cancha, entre quien entre, hace las cosas para sumar al grupo. Y bueno, a pelear hasta dos finales. Por ahí no tuviste una gran participación en el primer tiempo, pero tuviste una jugada fundamental que fue en el segundo gol. Sí, la verdad que sí, era un partido muy trabado, creo que ellos salteaban en línea, jugaban mucho al pelotazo, nos costaba agarrar la pelota en el medio, pero bueno, sabíamos que en el segundo tiempo iban a quedar espacios y creo que supimos aprovecharlo. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando viste la expulsión y el penal para Agropecuario? No, simplemente teníamos que seguir de la misma manera, sabíamos que estábamos en ventaja todavía, después del penal atajado por Limu, y sabíamos que de contra íbamos a tener alguna y teníamos que ser eficaz, así que bueno, así lo fuimos. ¿Sabían que Agropecuario iba a jugar de esta manera? ¿Mucha gente en ataque, siempre pelotazos al 9? Sí, sí, sabíamos, lo habíamos trabajado en la semana, sabíamos que no tenía un juego asociado, iban a buscar al 9 y así se dio el partido. Contame cómo se vivió el vestuario después del partido. No, la verdad que muy contento, una euforia terrible, veníamos de una victoria y una victoria, dicen que llamo otra victoria, así que bueno, a seguir por este camino que queda poquito. ¿Qué opinión tenés sobre la gran actuación de Cristian Limucín? No, no hay palabra para Cristian, todos sabemos la clase de arquero que es, la verdad que es un arquero fundamental en esta categoría, si no es uno de los mejores, y creo que tenemos que estar agradecidos porque lo tenemos nosotros. Sabés que estábamos pensando en la transmisión, ponerle un título. Si vos tendrías que poner el título de esta noche, nosotros pensamos San Limucín, el héroe de Carlos Cazares. ¿Vos cuál le pondrías? Nos vamos en limucina para Buenos Aires. Te hago la última de mi parte, más allá de que por ahí Almagro puede ganar los dos partidos, pero depende de otro resultado que es el de Aldo Civil. ¿Cómo van a vivir eso? ¿Cómo creen que se pueda llegar a dar esta parte final del torneo? No, yo creo que nosotros pensamos primero en nosotros. Sabemos que sacando los seis puntos, Aldo Civil va a dejar algún punto en el camino. Como hablamos con todo el plantel, si sacamos los seis puntos somos campeones. La última de mi parte, recién hablaban de un título y de la actuación de Ariel Chávez, ¿cómo lo mencionás? No, tranquilo, bien. Trato de sumar para el equipo, trato de que el equipo sea importante y trato de hacerlo mejor para ellos. Muchas gracias. Gracias a usted.